sigamos hablando de las criptomonedas acá en Molusco TV todos los domingos subimos nuestro podcast esto es para informar a la gente de una industria que básicamente se está convirtiendo bastante sólida robusta y hay muchos cambios hay mucha información pero a su vez hay mucha desinformación y nosotros de una manera de entretenimiento de una manera como de hobby nosotros estamos haciendo estos podcast hablando de criptomoneda del blockchain y todo este lenguaje este idioma que todavía yo estoy a un 5% de entenderlo y por eso como lo quiero entender sabes que justo es como yo me voy a aprender todo esto de memoria haciendo podcast porque así es que yo me he aprendido todo esto en la música urbana como yo he logrado poco a poco adquirir conocimiento es podcast tras podcast en el palabreo entrevista tras entrevista y así lo estamos haciendo aquí en Molusco TV así que te pedimos que compartas este contenido si quieres saber un poco más de la industria de las criptomonedas y toda la cosa pues este es el lugar porque yo tengo los tipos que saben de verdad que me han metido ahí full 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 hoy estamos por una sola persona que no está con nosotros que es el doctor Helger que lo escuchamos en el día de hoy pero tengo a Juan Carlos Pedreira tengo a Ismael Cotto que está con nosotros nuevamente aquí en Molusco TV hablando de criptomoneda cómo está muchachos todo bien todo bien gracias hay muchas cosas pasando hay mucha gente interesa este tema coro hay mucha gente interesa este tema yo tengo que adelantarle a la gente que que esto no aquí nosotros no estamos haciendo esto para o sea nosotros yo no tengo licencia para decirte que haga esto no por el estilo esto es una manera de informarte de que sepas y de que esto es una gran oportunidad para el que quiera hacerlo tampoco es que te vamos a decir tienes que hacerlo porque como no es simplemente para que para que se entiendan de que hay una industria de esta moneda digital puede llamarlo de monedas digital es la tecnología nos atendemos una transformación digital como fue el internet eso es lo que estamos viviendo ok hay muchas cosas pasando con la criptomonedas es bonito y estoy en estados unidos tiene por primera es la historia un primer banco que básicamente compra y vende criptomonedas. Háblenme un poco sobre eso, porque esa noticia estuvo arrancándola en esta semana que está cumpliendo hoy. El Bass Bank es un banco familiar, un banco pequeño. ¿Cómo se llama el banco? Bass Bank. Está en Oklahoma, es un banco pequeño, hizo una asociación con lo que es Coinbase, que es la aplicación más reconocida de casa de cambio en Estados Unidos, para darle una aplicación de criptomonedas, le dicen el CryptoBank, directamente a sus clientes para que puedan intercambiar, comprar y vender criptomonedas como si estuvieran en su banco, como si tú tuvieras tu propia aplicación, para que las personas se sientan más familiarizadas con esto, pero ellos dicen que esto sí es el futuro y se lanzaron y son los primeros bancos en hacer esto y de hacer lo posible. Y es un gran paso porque la banca principalmente se ha mantenido bien conservadora en todo esto y ahora pues ya hay un, si hay una organización, créanme que hay otros bancos y tal vez bancos más grandes que van a querer estar en esto, lo hemos visto incluso con PayPal, que hace algunos meses los usuarios en los Estados Unidos pueden comprar Bitcoin, Ethereum y Litecoin, que son las principales criptomonedas o las más antiguas, las clásicas, las puedes comprar en PayPal también esta semana, Inglaterra lo permite, pero esto del banco de Bassbank está bien interesante, no todas las criptomonedas están ahí disponibles, estamos hablando que está disponible pues Ethereum, Bitcoin, Litecoin y otras dos o tres más, pero es un paso de avanzada importante para, si uno ya tiene una cuenta de banco, pues simplemente puedas comprar esas criptos ahí mismo, así que será cuestión de tiempo, que otros bancos lo hagan. A mí me parece que estas necesidades son importantes, porque esto desmiente la teoría de que esto es una loquera. Exacto. Entiende, porque volvemos, cuando, y yo quiero que, por favor, de una vez y por todas, dejen de mezclarme el tema de los dinares con esto, no tienen nada que ver y están bien lejos de una realidad, o sea, aquí estamos hablando de gente seria metida aquí, gente que corre mucho dinero, mucho dinero metido con esto y que entiende que yo no lo veo ni como el futuro, si es el futuro, pero yo lo veo como el presente que lo tenemos en nuestras narices y que mucha gente lo está ignorando y después cuando, cuando, se van a acordar de estos podcasts, claro que sí, en tres, cuatro o cinco años después se van a acordar de estos podcasts, si usted no me ve aquí es que los mandatos para el carajo, es lo que yo te estoy diciendo y seguramente estoy aquí en PR porque yo muero en Puerto Rico, pero en una esquina de aquí de Puerto Rico. Con tu bala es bien sabrosa. Sí, y esto es parte del juego, tú sabes que nosotros cuando venimos de abajo y la cosa tan tan, uno trata de buscar de maximizar y buscar el negocio para que el dinero pueda crecer y hay mucha gente allá afuera que tiene su par de pesitos o lo más seguro vive peso a peso pero que de repente con esta información pueden dar un palito en esto. Claro, yo creo, fíjate, perdona que te interrumpa, yo creo que esta es una de las pocas oportunidades que gente que está abajo, gente que no tiene capital, que no ha hecho capital, pueda poquito a poco lograrlo de la misma forma que lo lograron nuestros abuelos o lo lograron otras generaciones anteriores que precisamente esto es el nacimiento, el Bitcoin nace de una crisis financiera, el Bitcoin nace en el 2008 y nace de esa preocupación y por eso es que estamos viendo mucha gente joven, especialmente generación Z que se adentran a estos movimientos porque va a ser el break, este es el chance y todavía estamos en los comienzos, estamos dando, está todavía de bebés recién nacidos todo este mundo de las criptomonedas. Sí, porque las personas piensan ver la Bitcoin ahora mismo en 46 mil dólares, pero yo tengo que poner 46 mil dólares, no, usted puede empezar poco a poco, tu cuentita ahorra, tú ahorras 50, un Bitcoin en cuenta 46 mil, un pedacito, se divide, un pedacito te puede costar 20 pesitos, porque tú realmente estás cambiando tu moneda fiduciaria por una nueva moneda, que sería Bitcoin en este caso. Pero para que sepas que la transición va a ser bien lenta, porque hay gente que si no tiene una verdolaga en el bolsillo, cuando la verdolaga está hablando de dólares. Exacto. O sea, dicen, no, a mí dame lo de los verdes. Sí, como mi papá que quiere olerlos, yo los quiero oler. Los quiero oler. Es que son gente de la vida guardia. Pero, por ejemplo, yo casi nunca tengo cash. Pues que cambió con la pandemia. Con Visa. Luego ATH móvil van rápido, y rápido. Ahora todos los negocios tienen ATH móvil, pero tú vas a estar viendo que ahora ya mismo todas las páginas de internet, como lo anunciamos otra vez, Facebook, WhatsApp, van a tener su propia wallet electrónica. Tú depositas ahí tú no tienes que preguntar nada y automáticamente hiciste la transacción. Pero ya están en la web, eso es la web 3.0 y eso es lo que viene. Es eso, la gente ya, la pandemia cambió el negocio de tener dinero físico, negocios que nunca adoptaban la tecnología, ahora hasta tienen códigos de barra QR para uno pagar. Y entonces ya tú tienes ese proceso de adopción, lo has hecho más fácil a que personas, oye, esto es cuestión de sustituir US Dollars y llamarlos Bitcoin y ya, y comerciamos gente ya que le están pagando y deportistas que le están pagando parte de sus salarios con criptomonedas. Así que... El caso de Leo Messi. ¿Seguro? Sí, creo que tengo una parte de eso. Leo Messi, tú sabes que se cambió de equipo, ¿verdad? Yo no juego el fútbol, yo no veo el fútbol en Francia o París, no sé, pero parte de su remuneración fue en una criptomoneda, en este caso, que se llama Chilis, como tal, y le están pagando parte de su salario en esa criptomoneda. Guau, guau. Imagínate tú. Eso es una data que no sabía, seguramente mucha gente lo sabe que nos está viendo y me ven como un pendejo como, ya no, está recibiendo eso que sea noticia bien vieja, pero no lo sabía. Eso fue en estos días y más lanzó su NFT de colección y por cuánto se vendió, se está vendiendo y vidiando por parte de dinero. Esos artes digitales que yo desconocía completamente de ellos y que me gusta, hacer los podcast más brindadores, la oportunidad de conocerle cosas digitales que en mi vida, pensé, si me hubiera acabado en la radio nada más, seguramente estuviera alcaico completamente porque eso de NFT sí que es una loquera. Después vamos a hacer un podcast hablando de eso. Claro, y en Skyblock nos dedicamos también a orientar a los artistas de cómo pueden hacerlo completamente y monetizarle en ese nuevo mundo y es tan brutal, a mí me fascinan los NFT. El Banco Central de Cuba está coqueteando con las criptomonedas y el tema de Cuba es bien complicado por todo lo que ha pasado en los últimos meses con Cuba y como viven bajo dictadura y toda la cosa pero dentro de todo hay ahí una industria, hay una economía, llámalo de alguna manera, yo no sé cómo corre Cuba, soy bien, ese tema de Cuba es bien complicado, yo no lo domino y por eso siempre cuando voy a hablar de Cuba traigo colaboradores cubanos amigos que tengo. Pero, ¿cómo ocurre esto en Cuba? Lo que se anunció a través de una publicación esta misma semana a través de la Gaceta Oficial en la resolución 215 básicamente señala cuáles van a ser las normas el Banco Central en Cuba las normas para la adopción de estas criptomonedas no significa que lo han adoptado así como ha ocurrido en El Salvador pero ya cuando tú están coqueteando y muchos de estos países que tienen sus monedas muy devaluadas o con una hiperinflación pues estas conversaciones de adoptar en este caso Bitcoin como una moneda legal de curso en los países pues le promete darle un poco más de estabilidad a la hora de estos cambios de monedas y no tan solo en verdad poder protegerse de esa inflación sino también las sanciones que le ha tenido Estados Unidos lo va a poder transaccionar con otros países sin ningún tipo de problema ahora que hablas de estos bloqueos Afganistán ya hay casos y ejemplos de personas dentro de Afganistán que han tenido que recurrir a las criptomonedas porque la mayoría del dinero en dólares que tiene el Banco Central de Afganistán está en los Estados Unidos y como ustedes saben que el Taliban cogió el control del país completo pues está congelado entonces hay un problema de flujo de efectivo que va a pasar entonces pues la gente los familiares pueden ayudar a estas personas que están en Afganistán a poder sobrevivir a través de las criptomonedas que no requiere ni un Banco Central no requiere nada físico simplemente es una conexión al Internet y una billetera electrónica una de las cosas que tengo dentro de mis notas de una noticia que salió también esta semana esta semana llena llena de contenido desde que empieza septiembre desde que empieza septiembre no 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 y se ha mantenido bastante estable los que siguen el precio no no los que tienen chavitos metidos en la cripto se han dado cuenta que hubo unos meses pero complicados y ahora hay unos meses sabrosos a veces te despiertas bien a veces te despiertas mal pero nada así es esto paciencia dentro de mis notas tengo que un estudio de la firma Deloitte hizo una encuesta en la industria de finanzas con un grupo de personas dentro de la industria de finanzas y estaban hablando de que básicamente la moneda como la conocemos hoy va a estar devaluándose completamente y que las alternativas que realmente están viendo full son las criptomonedas pues me llama muchísimo la atención la firma Deloitte es una de las principales firmas de consultoría del mundo es Deloitte o Deloitte depende de si es en inglés que lo decimos o en español yo lo digo en español porque no sé inglés pero también yo lo digo Deloitte pero son las firmas más grandes del mundo pero escuchar que ellos han encuestado a los financieros más importantes en diferentes partes del mundo y escuchar que dicen que el 76% de estas personas que viven de la industria financiera no es Paquito Pérez o cualquiera por ahí son gente que se dedican al negocio financiero dicen que las criptomonedas en los próximos 5 o 10 años oigan bien pudiese reemplazar las monedas fiat o la moneda de curso tradicional o serlo un gran competidor o sea ya están reconociendo estos cachanchanes de la industria financiera los gurús de que estas criptomonedas volvemos a lo que hablamos en un principio no es un esquema no es una pirámide no es algo fantasioso sino que es la realidad y que hacia eso nos estamos moviendo y yo por eso es que tú ves entonces esto es lo chévere de hacer estos podcasts porque uno empieza a sumar diferentes tipos de noticias y uno empieza a ver un patrón que estamos viendo hoy que está la firma de Lloyd hablando de esto que hay bancos en los Estados Unidos ya adoptando criptomonedas que vimos esta semana incluso esto es otra nota Visa compró lo que es un NFT para su colección para su colección privada pagaron unos 150 mil dólares y lo adoptaron ellos en su propiedad en su cartera así que tú ves estos jugadores grandes Paypal anunciando también que en Inglaterra van a poder comprar criptomonedas al igual que se hace en Estados Unidos estos son los jugadores del mundo tú sabes que salió también la información que la industria porno y la industria porno tanto Visa como Mastercard no quieren más hacerle coro a estas páginas de internet de esta industria porno o sea que estamos hablando que están recibiendo ataques full para básicamente decir la industria porno no en caso de OnlyFans que iba después de octubre le iban a quitar el contenido pornográfico obviamente OnlyFans le dio para atrás parece que habló con su contable si van a morir se van a morir OnlyFans si no hay desnudos si no hay esta pendejada va a morir porque nadie va a estar ahí además el nombre ya está dañado pero fuera de eso obviamente estuvimos hablando de la estamos hablando de eso la información que salió que páginas como Pornhub y todas las cosas ya no vas a poder comprar ahí con Visa Mastercard o sea que le vas a quitar ellos tienen su propia criptomoneda entonces de repente esto puede ser una opción para la página para la industria porno de ok chévere pues págame con criptomoneda no solamente eso en la industria de cannabis la industria es altamente regulada porque tenga unidad uno puede si uno monta una página de comercio electrónico y vende suplementos nutricionales no lo puedes vender con la plataforma la pasarela de pago que tiene Shopify así por el estilo o sea no todas las cosas que uno regularmente hace negocios estas compañías quieren estar envueltas claro porque es que la banca está tan regulada y pues lo que ellos hablan mucho ¿verdad? el lavado de dinero pues ellos pues están buscando la forma de poderte bloquear pero a la vez ellos quieren ahora ver y coger un pardazo del bizcocho y ya tú vas a ver que ellos también se van a estar metiendo en eso la parte de la pornografía pues es algo doble vara como tal pero si ya hay otras páginas y esas chicas ya cuando vieron que OnlyFans iban a dar ese reversazo vieron al mundo cripto y ahora ellas van a hacer sus colecciones de NFT y cuando vean que van a monetizar más pues se van a olvidar de ese mundo no solamente NFT y lo que estamos hablando de los pagos yo creo que y lo hemos comentado anteriormente en el programa de radio es como estas plataformas de redes sociales van a ser descentralizadas completamente estas cosas que nos hace Instagram que nos bloquea contenido que YouTube no nos deja hacer estas cosas van a existir otras plataformas donde uno se va a sentir un poco más cómodo pudiendo crear todos estos contenidos y sin tanta regulación como lo vemos hoy día a través de la otra yo creo que se ha salido fuera de control TikTok está bloqueando mucho a los criptos TikTok está bloqueándolo ¿Quién? TikTok bloqueando a los influencers de cripto correcto bueno lo que pasa es que también recuerda que esta aplicación es de China y China va a tirar sus propias criptomonedas o sea que ellos van a bloquear full la criptomoneda de estas áreas sí pero esta es censura y blockchain lo que te quita es eso la censura claro y estoy 100% de acuerdo lo hablábamos en radio en Molucos Reyes de la Punta sobre la censura sobre la cabronada de Instagram de Facebook e incluso YouTube estamos aquí en YouTube pero también muchas veces restringen un montón de cosas que no deben restringir yo lo que creo es que hubo un libertinaje tan absurdo antes en las redes sociales en Instagram Snapchat ahora en TikTok porque TikTok realmente era una aplicación de nenes pequeños y de repente se convirtió en el refugio de las bellaqueras y las pendejadas en ese sentido también en Instagram pero entonces ahora le metieron unos algoritmos tan fuertes son máquinas decidiendo por seres humanos que es realmente inmoral y que realmente es moral entonces es terrible y que me censures el cannabis y que me censures lo de los comentarios de criptomonedas es terrible y sí hay mucha gente molesta y están buscando alternativas para meterle por las nalgas a esa pendejada esta censura absurda porque una cosa es yo creo que tiene que haber censura claro en el sentido de que no todo se puede publicar claro definitivo pero pero tampoco es que es absurdo que de repente subo un perrito lamiéndome la rodilla y ya tú consideras que aquí hay sexo envuelto o un vacilón en Instagram y lo encuentres que es bullying cuando en realidad es un vacilón y toda la vida nosotros nosotros me sacaron un video yo mismo haciéndome bullying yo mismo enseñando mi barriga yo mismo pero en Instagram puñetese eso soy yo eso no es más nadie dame que me haga bullying a mí yo me estoy haciendo autobulling no estoy bullying a nadie entonces en Instagram me saca el video y eso son las cosas que encabronan y eso es en la parte social verdad en las redes sociales pero también hay una censura tremenda en los bancos porque tú vas a sacar 10 mil dólares y te preguntan ¿para qué tú los quieres? y el dinero son muy chavos pero son muy chavos claro pero son muy chavos pero narcotráfico todas esas cosas antes había un libertina es que todo viene ahora todas estas restricciones que tenemos hoy vienen por el libertinaje que había antes antes no había restricciones de los 10 mil dólares antes tú vas a sacar lo que te vas a ganar en el banco y no pasa absolutamente nada pero estaba el lavado de dinero narcotráfico bueno pero ¿sabes cuál es la hipocresía de todo eso Molu? que los usuarios los penalizan con los 10 mil dólares pero cuando la banca se pone a crear instrumentos fantasmas en mecanismos para mover millones de dólares por otros lados y el sistema financiero colapsó como ocurrió en el 2008 ahí no pasa nada porque son los derivados son los protegidos del sistema son precisamente estos grandes banqueros estas grandes industrias allá afuera y entonces el que está abajo está a la merced de lo que esta gente quiera hacer los planes de rescate que le da el FED etcétera etcétera digital de las criptomonedas ecualiza la ecuación y realmente hay un mayor transparencia en el movimiento del dinero que uno con su esfuerzo se ha ganado mira y todo el dinero que imprimieron para este rescate y cuánto le tocó a las masas 1200 dólares bueno habían personas cogiendo el PPP en los Estados Unidos de millones de dólares y tenían todo el dinero mira muchas veces lo que hacen estas compañías en los Estados Unidos cogen este rescate millonario y lo que hacen es comprar sus acciones cuando ustedes escuchen el término de share buyback que es comprar acciones lo que están haciendo es inflando el precio de las acciones por eso es que los panas que están metidos en el sistema financiero tradicional comprando el índice de acciones S&P 500 y todo eso esto está subiendo esto está subiendo pues claro si se está con dinero que le están prestando exactamente esto está siendo hiperinflado a unas velocidades que cuando venga la hecatombe que eso va a llegar yo no sé si en un año cinco años diez, quince, veinte años va a ser grande pero grande esa implosión mira hay una noticia que me es sumamente interesante Walmart buscando empleados para estudiar blockchain y para estudiar el mundo cristo claro una compañía como Walmart que todo el mundo sabe que esto es o sea gigante gigante que por cierto el patrón es más grande en Estados Unidos bueno por cierto es una de las tiendas más grandes de los Estados Unidos de los supermercados más grandes porque es una mega tienda por cierto la más que vende está aquí en Puerto Rico para que sepan en Carolina en Cagua en Cagua en Carolina pues yo creo que se van a las percos pero en Carolina se pasa lleno nunca se vacía nunca se vacía yo decía yo voy a ir tarde sí una cosa cabrona pero está aquí pues en PR el Walmart que más vende en el mundo wow y están buscando empleados o sea que sepan que conozcan que estudien a ver cómo pueden integrar de cierta manera la criptomoneda igual como ellos se están integrando al comercio digital que ellos te llevan la compra tú puedes ordenar con ellos pues también van a poner su wallet y van a poder comprarla en cripto así que lo estamos viendo estas grandes empresas incluso además de Walmart también en las pasadas semanas Amazon abrió una plaza de Product Manager o creador de que va a ver cómo se integra este mundo de criptomoneda al mundo Amazon al mundo mundo Walmart cuando Walmart hace estas movidas y aquí le doy un poquito de historia Walmart tiene un laboratorio de innovación se llama Walmart Labs y ellos incluso compran compañías de tecnología para adoptar esa tecnología en su sistema ellos son los caballotes que son precisamente porque cuando nadie lo hacía ellos compraban hacían desarrollo de tecnología para poder optimizar sus operaciones así que que Walmart está haciendo esto otra señal clara hacia dónde va todo esto brutal brutal mira antes de despedir el podcast siempre le pedimos a la gente que escriba en los comentarios qué preguntas quieren o sea qué preguntas para nosotros responderla la semana que viene en otro podcast más acá en Molusco TV del mundo cripto del blockchain y todas estas cosas hay preguntas de la semana pasada tenemos si todo el mundo estaba preguntando mira cómo es esto de los porcientos de interés porque muchas personas pues claro todo el mundo ahorra tiene su chavito en el banco y no están creciendo qué es eso del DeFi yo lo pude ver y poderlo explicar para que la gente lo entienda aquí de dónde sale ese dinero son grandes inversionistas que te dan la oportunidad de que tú puedas ser parte de su ecosistema es como si fuera el sistema cooperativismo aquí en Puerto Rico cuando tú abres una cuenta en tu cooperativa tú depositas en acciones esas acciones te dan derecho a tú poder ganar intereses sobre la ganancia completa de esa cooperativa pues qué pasa aquí sería lo mismo pero en vez de tú tener acciones compras el token y el token tú lo depositas en esta cuenta y ellos comparten esos intereses contigo eso es más o menos cómo funciona en Arro y Habichuela porque el token te hace parte del ecosistema en la cooperativa pues las acciones te hacen parte de la cooperativa tú no tienes voz ni voto pero sí puedes gozar de las ganancias de la cooperativa y eso es en Arro y Habichuela lo que es como tal el DeFi que lo podemos ver como tal algo que añadir este Juan no por esa misma línea también está el tema de que le llaman staking que es por uno si tiene una criptomoneda uno dentro de esas plataformas descentralizadas uno deposita ese dinero y por eso es que vemos muchísimos tokens que te dan unos retornos que van desde el 5% hasta otros 200 300% todo depende todo eso son modelos de DeFi son modelos no te pagan en dólares claro te van a pagar en la misma token que tú compraste pero ese token se va a revalorizar y tú lo puedes cambiar luego en dólares en dólares claro y debajo de todo eso pues uno le puede poner unas reglas de cómo se va a comportar esa transacción por ejemplo pues que cada cierto tiempo pues esa inversión se mueva para otra cosa o te repague o te repague así que prácticamente desaparecen los papeles de uno pedir un préstamo o pedirte los tres talonarios de cheque eso desaparece uno simplemente con esa criptomoneda va a esa entidad electrónica y en cuestión de dos o tres minutos tienes ese dinero prestado automáticamente así que esto volvemos por eso es que muchas personas dicen que el bitcoin o lo equiparan el bitcoin como si fuera oro porque es es un instrumento tan bueno que uno puede ir a una de estas entidades y te prestan dinero es que tiene todas las características del dinero real es transpontable es divisible y aumenta de valor muy bien muy bien ok pregunto está skyblock punto io skyblock punto io es una página que existe para orientar a la gente como puede invertir sus chavitos dentro de las criptomonedas dentro de las criptomonedas y aprendan un poquito más de blockchain paso a paso paso a paso paso a paso desde cero ok como ha ido ha ido super bien ha ido super bien mucha gente nos está llamando está teniendo orientación muchas personas están comprando nuestros reportes cuando lo leen y lo ven nos felicitan porque lo hace más entendible realmente hacia donde tú estás poniendo tu dinero skyblock punto io se dedica a qué a esto te ayudamos a tu poder hacer tu portafolio que lo puedas ver de una manera a mediano y largo plazo enseñándote los proyectos que hoy en día son más rentables y tienen futuro y en adición a eso también estamos haciendo consultoría a todas las industrias sobre cómo pueden entrar a blockchain y nos estamos enfocando en la industria de los artistas y espectáculos para que ellos puedan hacer su propio NFT y también monetizar en lo que es el mundo blockchain cuando hablan que los famosos hagan su propio NFT es que va sus propios artes la propia empresa de colección Ozuna fue uno de los pioneros en esto tenemos el de Ozuna que sí brutal le quedó cabrón y esto sigue evolucionando poco a poco así así que entren a skyblock.io está abajo en la descripción está el link si quieres adentrarte en este mundo cripto aprender un poquito más de cómo es y todo eso tienen muchas dudas hay muchas dudas en skyblock.io incluso en las páginas y las redes sociales de skyblock skyblock.io pero también ambas en instagram skyblock.io todas nuestras redes sociales son skyblock.io muy bien escriba el DM y eso y sigue haciendo preguntas bien importantes en serio y yo lo digo no hay ninguna pregunta tonta por favor y los comentarios los estamos leyendo así que toda esa parte nos ayuda a nosotros para darle la información que ustedes nos están pidiendo y para mí es bien importante esto esto es en serio no compre nada por comprar a mí esa pendeja de que compre por comprar porque no yo a veces veo podcast y eso que tú ves la gente que está vendiéndote algo ahí 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 no no yo creo que tú hagas todas las preguntas y si al final del día no te convence ni lo compre pero al final del día lo que tienes que hacer es preguntar pregunta y esto del mundo cripto yo no estuviera haciendo un fucking podcast aquí todos los domingos si esto realmente no tuviera un futuro grande y queremos que lo logres entender yo al igual que tú estoy aprendiendo podcast tras podcast y la mayoría de las preguntas que tengo son porque son dudas que yo mismo tengo así que tú entras a skyblock.io abajo en la descripción está el enlace más las cuentas de las redes sociales de ellos y le haces 20 preguntas y poco a poco aquí todos los muchachos están metidos ahí o sea no en skyblock.io sino en en el mundo cripto ¿entiendes? aquí y aquí son chavacos jóvenes aquí uno metió mil pesos ya va por cuatro mil aquí otro y así sucesivamente algo bien importante que yo voy a decir si tú vas a entrar a este mundo quítate quítate de la mente que mañana vas a ser millonario quítate de la mente eso porque la gente pretende en el mundo entero ser millonario porque sí y no esto no es así esto no es así esto es algo de poco a poco esa es la pregunta más 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 o sea más que hacen aquí en los comentarios ¿cómo? si yo pongo cuatro mil ¿cuánto me voy a hacer? no, no esto no se trata de esto porque esos son los negocios piramidales no es pirámide papi bueno te puedes hacer millonario con un chip coin pero tienes que entender qué es lo que está pasando ahí es por ejemplo Juan Carlos Molusco yo los muchachos empezamos a invertir en un nuevo proyecto pues yo puse 100 dólares el puso 100 el puso 100 el puso 100 pues ya tenemos 400 pero si a mí me da con vender yo me llevo los chavos de todos ustedes y las personas tienen que entender eso cuando tú entras en un proyecto como ese pues tienes que entender lo que va a pasar y si te dormiste al otro lado del mundo hay alguien que vio eso capitalizado y dice fue con tu chavo ¿me entiendes? y son proyectos a lo mejor que no tienen ningún tipo de solución tecnológica si te ofrecen y tienen un gancho algo bien chévere que te van a dar algunos rewards o que tú vas a entrar y vas a empezar desde cero y pues sí puedes darle un palo pero tienes que estar pendiente de lo que estás haciendo mencionaste la palabra tecnológica yo creo que eso es algo bien importante estos proyectos y en la medida que ustedes lean y escuchen un poco más más allá de que les digan que subió de .001 centavo a 10 centavos es saber si realmente esto soluciona algo si esto añade algún tipo de valor porque al final del día estos son compañías son proyectos que son para largo plazo exacto si ustedes entran aquí como si esto fuera un casino en los casinos ustedes pueden ganar como pueden perder pero siempre la casa le favorece por mucho todo esto así que si usted ve al pana o ve esta red social o entra algún instagram de alguien que piensa que esto es algo fácil y rápido pues esto no es el sitio aquí lo que queremos es dar información de mi parte nunca van a escuchar que yo les voy a decir van a tener que invertir así simplemente le planteamos la información y ustedes tienen que seguir ese proceso de aprendizaje aparte de las cosas que vamos a estar haciendo aquí todos los domingos y eso es lo que va a tener en skyblock.io o sea recomendaciones o sea recomendaciones y nada y sacarte de duda así que entra en skyblock.io skyblock.io abajo en la descripción está el enlace y también están todas sus redes sociales nosotros el próximo domingo sumamos otro podcast más obviamente esto va a estar aquí todo el tiempo o sea que tú puedes compartir este contenido a entrarte y llenarte de información ¿no? en arroz y habichuera y tienes que entender que no te puedes desesperar tienes que tener mucha paciencia porque entender este idioma es un poco complicado es un poco complicado porque es un idioma completamente distinto al que realmente estamos acostumbrados a escuchar todos los días llegamos ya a 30, 40, 50, 60 años hay que cambiar el chip hay que cambiar el chip hay que cambiar el chip si no cambias el chip mano es bien complicado es bien complicado gracias Juan gracias Moruz esa es la que hay gracias Imagen Papi gracias por estar con nosotros esa es la que hay y a ustedes gracias siempre por estar aquí en este canal suscribirte a este canal lo tuyo ya tú sabes que estamos aquí todo el tiempo en Morusco TV nunca nos despedimos porque yo te veo ahorita